Y por eso, porque nos ha costado mucho conseguirlo. Ayer lo decía el presidente de nuestro partido. Y yo lo quiero repetir hoy aquí desde Tarragona, desde Cambrils. No podemos ir a terceras elecciones. Se es un disparate ir a terceras elecciones. Los españoles lo que quieren es normalidad. Lo que quieren es normalidad. Quieren tener un gobierno que trabaje por ellos, que consolide el crecimiento económico, que se siga creando empleo y no empezar a poner la vista atrás y no empezar a mirar por el retrovisor. Con las últimas elecciones municipales y autonómicas en toda España y aquí, en septiembre del año 2015, desde esas fechas hemos aprendido, no solo en Cataluña, en el resto de España, lo hemos aprendido muy bien, que la estabilidad, se refería antes Alejandro a ello, que la estabilidad de un gobierno o la gobernabilidad de un país no se puede dejar en manos de los radicales y de los extremistas. Porque al final, el radicalismo y el extremismo a lo único que induce es a crear inseguridad, frustración, parálisis, retroceso y desconcierto. ¡Gracias!